Bienvenidos a mi canal Kukiliam Bueno, hoy les cuento que vamos a hacer unas galletitas Los sabores les pueden combinar como ustedes quieran Los ingredientes secos, tenemos acá harina leudante 400 Le vamos a agregar azúcar impalpable Yo en mi caso esta preparación la voy a realizar en la procesadora Pero tranquilamente ustedes pueden hacerlo en un bowl Margarina 100 o manteca en todo caso, tiene que estar fría Los huevos Procesamos hasta que se forme un arenado Si realizan la preparación a mano, pueden utilizar una espátula Así van mezclando la preparación, así no transmiten el calor de la mano Sobre la masa Esta preparación se hace rápido Lo ponemos sobre un bowl, así amasamos y unimos todos los ingredientes Tenemos la masa lista, vamos a pasar a dividir así saborizamos Yo en mi caso le voy a agregar café, ustedes si tienen café instantáneo le pueden agregar Cacao, coco, chispas de chocolate, frutos secos Frutas abrillantadas Ahora vamos a llevar a esta preparación en la heladera a una hora Así quedó la masa marmolada con el café Queda muy suave y esta masa rinde un montón Especial para hacer un cumpleaños Para el mate, la merienda, para regalar Rinde un montón Bien, ahora lo vamos a llevar a horno mínimo por 15 minutos Recuerden que los hornos cocinan de diferente manera, así que van controlando Yo utilicé estos cortantes que son juguetes de mi bebé Y aquí salieron las galletitas, están calentitas, un aroma tienen Recuerden suscribirse, compartir en sus redes sociales